...reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, terminamos nuestro retiro espiritual, hoy nuestra última meditación. Hemos ido contemplando la vida del Señor y el Señor se despide de su paso por la tierra el día de la ascensión. El día de su ascensión, después de haber permanecido un tiempo después de su resurrección, confirmando a los apóstoles en la fe. Y después de decirles también que era necesario que Él volviera al Padre para enviar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Y efectivamente reúne a los apóstoles y se despide. Nos cuenta la Escritura, los hechos de los apóstoles, que el Señor se elevó a los cielos, después, antes de haberles dicho, en fin, lo que recoge San Mateo en su capítulo 28. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizar a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo ocultó una nube y los apóstoles que estaban allí, me imagino yo, bastante anonadados, choqueados. O se les aparecieron unos ángeles que les dijeron, varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Me parece que, como queriendo de les decir, bueno, el Señor les ha dejado su última enseñanza, vayan, vayan, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y fue lo que hicieron, sobre todo después de recibir al Espíritu Santo, que les dio esa fuerza tan notable, y aquellos que habían sido temerosos, aquellos que se habían escondido. Ahora, con el Espíritu Santo ya no tienen miedo ni a los fariseos, ni a los sacerdotes, no tienen miedo a la cárcel, ni a los azotes. Y los apóstoles, dice claramente, dicen que primero van a obedecer antes a Dios que a los hombres. Y estos apóstoles, efectivamente, en poco tiempo transformaron el imperio romano decadente, llevando esta semilla de salvación, esta semilla de verdad, este Evangelio, este mensaje. Y de alguna manera, el día de la Ascensión, estábamos allí todos presentes, porque ese mandato de ir es para todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a ir por el mundo llevando el Evangelio, llevándolo en el corazón, llevándolo en la propia conducta, en la propia vida, y llevándolo también con la explicación, con la enseñanza. Un verdadero tesoro es el Evangelio, el mensaje de Jesús, y un tesoro que nosotros no podemos enterrar, como aquel que lo hizo con su talento. Estamos llamados justamente a llevar ese talento. Pero antes de hablar del apostolado, hablemos un poquito de la enseñanza que nos deja la vida del Señor, su ascensión al cielo. Porque también nosotros estamos destinados al cielo. Y nosotros, lo decíamos al meditar las postremerías, que todos estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos aquí morada permanente. Esto es el precalentamiento, por decirlo de alguna manera, porque el verdadero partido comienza justamente con el paso a la vida eterna. Y efectivamente, nuestro logro más importante es el cielo. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Es el libro de Coelet, ¿no? Y hace una enumeración, ¿no? De una persona que había amontonado oro, plata, castillo, princesas. Todo lo que uno puede imaginarse. Pero si efectivamente no alcanza la bienaventuranza eterna, si no alcanza el poder compartir con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, San José y tantos santos. Si uno no consigue ese objetivo, la verdad es que la vida fue un verdadero fracaso. O sea que nuestra meta fundamental, nuestra meta esencial, nuestro norte, allí donde tenemos que poner todas las fichas, evidentemente, es en buscar, conseguir, alcanzar ese regalo, ese lugar que Dios tiene preparado para los servidores fieles. Así que terminando este retiro, también podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero ir al cielo. Señor, yo quiero compartir con vos la eternidad. Señor, Señor, ayúdame realmente a vivir una vida acorde a tus enseñanzas, a tus mandamientos, a tus prescripciones. Señor, ayúdame a vivir mi propia vocación y poder efectivamente alcanzar el cielo. La visión beatífica, el poder ver a Dios cara a cara, el poder vivir, digamos, una eternidad enamorados, es lo que tenemos que desear sobre todas las cosas. Y por eso, como cuando uno hace un negocio, cuando uno hace un negocio, siempre, digamos, está atento, y más ahora en la Argentina, en fin, ahora y en general también, siempre, y no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, quien tiene un negocio, quien es emprendedor, y bueno, está atento, atento porque está invirtiendo el propio capital, que no suele ser mucho, entonces, en fin, uno está atento a las entradas, a las salidas, controla, vigila, y eso nos ayuda a pensar un poco en lo que es el examen de conciencia, ¿no? Decir, bueno, yo también quiero estar atento a este negocio, este negocio que es el poder irme al cielo, ¿no? Entonces, el examen de conciencia nos ayuda justamente a poder tomar conciencia de qué cosas estoy haciendo a nosotros bien, qué cosas tengo que corregir, qué cosas tengo que mejorar, o qué cosas quizás estoy haciendo decididamente mal. El examen de conciencia nos ayuda justamente a tomar conciencia de las cosas y a obrar en consecuencia, ¿no? Entonces, una persona que ante los problemas hace lo que dice que es el avestruz, ¿no? Que dicen que mete la cabeza en un pozo, en un agujero, no sé si las cosas se resolvieran, ¿no? Y las cosas no se resuelven, habitualmente las cosas hay que encararlas y solucionarlas. Y en la vida hay gente que le pasa eso, que no quiere hacer examen de conciencia, que no quiere pensar, que no quiere ver los problemas, ¿qué prefiere? Y es una pena porque efectivamente puede estar perdiéndose la oportunidad de rectificar, ¿no? A veces uno justamente por esa soberbia que uno tiene, como que no quiere reconocer tampoco los errores, los pecados, ¿no? Y es una verdad lástima porque Dios es un padre que está siempre dispuesto a escuchar a su hijo que reconoce que es equivocado, que pide perdón. Entonces, esto tiene que ser como una forma de vida muy vivida por cada uno, ¿no? Una forma de vida de decir, bueno, yo realmente quiero estar siempre con el Señor, quiero ser un motivo de alegría para Él. Y yo, como sé que no soy un santo, bueno, por eso justamente voy a estar atento para pedir perdón, ¿no? Cuando tropiezo. O voy a estar atento también para tratar de apartar un poco lo que se llama las ocasiones de ofender a Dios, las ocasiones de pecado, ¿no? Ni hablar de los pecados más graves, que me quitan la amistad con Dios, me quitan la gracia santificante. Pero también, no sé, apartarme de las ocasiones de esos pecados más chicos, pecados veniales, ¿no? Incluso a veces uno puede no tener en cuenta los llamados pecados de omisión, ¿no? O sea, cuando uno tiene obligación, deber, de hacer algo y no lo hace, ¿no? Entonces, eso también es un pecado, no hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el examen de conciencia, el pensarlo, bueno, nos ayuda justamente a poder reconocerlo, poder pedir perdón, a poder recibir la gracia que Dios nos quiere dar cuando nos perdona también. Así que, no tengamos miedo, a veces nos da un poco de miedo, ¿no? El reconocer nuestros errores, nuestros defectos. Hay gente que dice, bueno, yo no tengo que arrepentirme de nada. Se encontraba escrito en un muro de Facebook, era una persona, no tengo nada que arrepentirme. Bueno, yo le puse, bueno, yo la verdad que tengo un montón de cosas para arrepentirme, ¿no? Porque efectivamente en la vida no hice muchas cosas bien, ¿no? Hice cosas mal. Entonces, bueno, perdón, Señor, perdón, Señor. Y además ayudame justamente a poder superar mis defectos dominantes, ¿no? Aquellas cosas que me cuestan más, ¿no? Que se me hacen más difíciles para vencer. Así que, en fin, nosotros queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo, queremos efectivamente cuidar todo lo que tiene que ver con el amor a Dios, que ese es el verdadero temor de Dios, ese don del Espíritu Santo. Es decir, bueno, yo a Dios lo quiero tanto, en fin, Dios me quiere tanto, que yo no puedo portarme mal, yo no puedo ser un mal hijo, yo no puedo ser un motivo de tristeza para el Señor. No, yo, justamente, voy a tratar de ser un motivo de alegría para Él, portarme bien. Y uno sabe qué tiene que hacer para portarse bien. Sabe, ¿no? Y sabe justamente qué cosas son las que le cuestan, ¿no? Así que esa sinceridad con uno mismo es interesantísima. Así que, lo importante es ir al cielo. Y también es importante convertirse uno en instrumento de salvación. O sea, ayudar también a otros a alcanzar el cielo. Cuando Jesús, en día de su ascensión, dice, bueno, ir por todo el mundo, vayan por todo el mundo a llevar el Evangelio, y, justamente, lo que les pide a los apóstoles es que sean instrumentos de salvación. Lo que les pide es que hagan apostolado. En fin, los apóstoles hicieron apostolado. O sea, lo que hicieron fue, a partir de allí, llevar el Evangelio, que es un mensaje de amor, un mensaje de verdad, un mensaje de caridad, ¿no? Un mensaje que, justamente, también es el pasaporte a la vida eterna, el pasaporte al cielo. Y este, te decía, es uno de los tesoros que hemos recibido, ¿no? El Señor nos ha regalado este tesoro, de conocer su Evangelio, de conocer su mensaje, y, justamente, estamos llamados a llevarlo. ¿Cómo? Ya te lo dije. Primero, con el ejemplo, haciéndolo vida, ¿no? Viviéndolo. Pero también con la palabra, también con la palabra. A veces, los cristianos tenemos un poquito de complejo de inferioridad. A veces, como que nos da vergüenza hablar de Dios. A veces, no nos animamos. Tiene su lógica. No sé, cuesta siempre hablar de Dios. Pero, no sé, por un lado, una de las cosas que podemos recordar es que hay un montón de gente que no tiene ninguna vergüenza de hablar de cualquier cosa, ¿no? Y de hablar de cosas que no son verdad, y de ofender, ¿eh? Hay gente, como dice también la Escritura, que son instrumentos de iniquidad, que han sembrado la mala semilla, ¿no? Esa mala semilla, que, justamente, lo que hace es corromper la buena semilla. Bueno, hay muchos sembradores de la mala semilla. Hay muchos sembradores de iniquidad. Algunos, quizá, de un modo más concierto, otros, quizá, menos, pero son instrumentos del mal, ¿no? Y con su mal ejemplo, con su mala conducta, cometen ese pecado terrible que se llama escándalo. El pecado de escándalo es el pecado de hacer pecar a otro. Hacer pecar a otro. O sea que, por culpa de uno, otro se aparta de Dios, otro ofende a Dios, otro pierde la gracia de Dios, otro pierde la posibilidad de alcanzar la salvación. Bueno, es un pecado tremendo. De hecho, Jesús, cuando habla en la Escritura del Evangelio del escándalo, lo dice con palabras fuertísimas, fuertísimas. Por ejemplo, los que causan escándalo a los niños, dice la Escritura, dice, más vale que le pongan una piedra de molino, que se usaba para la molienda, ¿no? En el cuello y lo tienen al mar. O sea, unas palabras fuertísimas, ¿no? Porque, efectivamente, bueno, ser motivo de que otro ofenda a Dios o de que pierda su posibilidad de ir al cielo es una cosa tremenda, ¿no? Así que, bueno, nosotros vamos a procurar, evidentemente, no solo no dar escándalo, no causar escándalo, no solo no ser instrumento de iniquidad, evidentemente, no solo no sembrar la mala semilla, sino todo lo contrario. Ser sembradores de la verdad, sembradores de paz, sembradores de alegría, sembradores del Evangelio, hablándole a la gente, diciéndole, explicándole, llevándolos a Cristo, llevándolos, que conozcan a Jesús, que conozcan. A Jesús lo van a conocer hablándole, lo van a conocer en la oración, lo van a conocer en el Evangelio, leyendo su vida, lo van a conocer acudiendo a Él. Jesús no se esconde de nadie, todo lo contrario. Quien está dispuesto a encontrarlo, quien lo busca, lo encuentra. Así que, en fin, te pedimos, Señor, que nos ayudes, entonces, a ser instrumentos de salvación. Te pedimos que nos ayudes a ser apóstoles. Te pedimos que nos ayudes a cumplir este mandato, esta petición que le hiciste, ¿no? Vayan por todo el mundo. Que también nosotros vayamos, ¿no? Cuando vamos al trabajo, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en el club, cuando descansamos, cuando trabajamos, vivimos como cristianos, y además, también, nos interesamos por las personas. Como Jesús caminó al lado de los discípulos de Maús, que volvían tristes, volvían desamparados, volvían muy desorientados, y Dios se puso a caminar junto a ellos, les explicó por qué era importante que sucedieran las cosas que sucedieron, y así, ese corazón comenzó a encenderse, y hasta que descubrieron que era el Señor, ¿no? Y se llenaron de alegría y de contento, y los que han venido a su pueblo de una manera tan penosa, bueno, volvieron corriendo a Jerusalén. Los encontraron después de vuelta con Jesús. Bueno, nosotros estamos llamados a acompañar a los amigos, a los vecinos, a los parientes, estamos llamados a estar como Jesús, junto a ellos, hablándoles de lo que es justamente la verdad, el bien, lo que es el amor al Señor, en fin, sin imponer nada, sin obligar a nadie, pero ya digo, es un tesoro que no podemos enterrar, es un tesoro que no podemos, digamos, tener oculto. Así que, bueno, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer la vergüenza que nos da a veces hablar de vos. Te pedimos que nos ayudes también a tener, digamos, esa valentía, y también a aprender, porque, ¿saben? Uno va aprendiendo también a explicar las cosas, a decir las cosas, ¿no? A mí, los debates para convencer a alguien, también, incluso temas que tienen que ver con la teología, ¿no? O sea, la verdad que a mí no me atrae nada, no me atrae nada el debate, una apologética, así, una pelea, ¿no? A ver quién tiene razón o quién da el mejor discurso, quién, ¿eh? No, quizá algunos lo hagan y quizá puede ser muy oportuno también, ¿no? Los padres de la iglesia, sobre todo, eso lo hacían con los herejes, ¿no? Y lo que hacían era también poder aclarar la verdad, ¿no? Sobre todo cuando había otras personas involucradas o gente que se pudiera ver engañada con una herejía, con el error. Pero en el trato con las personas que tenemos cerca, me parece a mí, compañeros de trabajo, de club, de deporte, en fin, como que uno en general está muy dispuesto a explicar las cosas y a contar y lo que no vamos a hacer es, digamos, como si fuera un garrote ir con la verdad y dárselo por la cabeza, ¿no? Porque nosotros tenemos el tesoro, lo compartimos con vos, si lo querés, si lo aceptás, si te gusta, ¿no? También puede ser oportuno que la gente sepa, si es que no lo saben, que todo hombre tiene como esa obligación o esa responsabilidad de buscar la verdad. O sea, nadie te puede imponer una verdad, pero cada uno está obligado a buscar la verdad y a tratar de encontrarla y a vivir conforme a esa verdad una vez descubierta, ¿no? Entonces, es lógico que las personas que nosotros conocemos sepan que uno trata de llevar una vida cristiana, que uno recibe frecuentemente los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, que uno participa en el santo de la misa, en la Eucaristía, ¿no? Entonces, que las personas sepan y que pueden contar con nosotros y además tener esa inquietud y decir, bueno, ¿y yo qué más puedo hacer? Para llevar el Evangelio a los amigos, ¿no? Después, si no lo quieren escuchar, bueno, benditos a Dios. Por lo menos el día de mañana no podrán decir, no, es que nadie a mí me enseñó, nadie me dijo nada, nadie... No, no, nosotros, ¿no? Y si también tenés una vocación apostólica, la verdad que los ámbitos apostolados son muchísimos, ¿no? Y las formas de ser apostolados también son muchísimos, pero, no sé, que se sienta capacitado para la catequesis, por ejemplo, qué importante que es la catequesis, preparar a los niños para la catequesis, o a los adultos, ya para la confirmación, o acompañar a los novios que van a recibir el sacramento del matrimonio, la catequesis, qué importante, ¿no? Que hayan muchos catequistas, muchas personas preparadas para poder formar, ¿no? O si vos tenés más formación, bueno, poder repasar temas importantes de la enseñanza de Jesús, es muy oportuno, ¿no? Cada uno con la metodología, de la manera, de la forma, hay muchas maneras que le parezca oportuna, pero también en esto es bueno capacitarse, porque, bueno, uno a veces se capacita para lo profesional, o se capacita, aprende inglés, aprende a utilizar aplicaciones que son necesarias para el teléfono, o programas para la computadora, y no se desactualiza porque sabe que necesita estar al día con algunas cosas, y uno va aprendiendo, y va mejorando, y va creciendo. Bueno, en este ámbito también es muy oportuno pensar, ¿no? Bueno, ¿y yo cómo puedo ser un mejor apóstolo? ¿Cómo puedo ser más apostolado? ¿Cómo puedo canalizar, digamos, este deseo de que otros conozcan al Señor? Y preguntarle al Espíritu Santo, bueno, Dios Espíritu Santo, ayúdame a darme cuenta por dónde, ¿no? ¿De qué manera? Y si uno le pide luces al Espíritu Santo, te va a mostrar y te va a decir, porque la mies es mucha, y los trabajadores son pocos, y vos, si vos estás dispuesto a trabajar en la mies del Señor, el Señor te va a ayudar, te va a orientar, te va a decir, vos acércate, ¿no? A preguntarle a la oración, ¿eh? Y vas a ver cómo vas a escuchar, cómo el Señor te va a invitar, cómo te va a orientar. Entonces, el Señor está en el cielo, y nosotros queremos estar con Él. Nuestra Madre, la Virgen, es nuestra abogada, y también quien nos va a ayudar a alcanzar esta bienaventuranza eterna. Lo rezamos diariamente muchas veces, ¿eh? Ruega por nosotros pecadores ahora, pero en la hora de nuestra muerte. Efectivamente, es el minuto más importante de toda nuestra existencia terrena, es el momento ese, que esperemos estar con las lámparas encendidas, esperemos estar con el aceite, ¿no? Que necesitamos para poder entrar al banquete donde el Señor nos quiera invitar, ¿no? Al cielo. Y termino este retiro con una última idea. Algo que es clásico en los retiros es terminar con algún propósito, algún objetivo, alguna meta. No es que sea estrictamente necesario, pero en la vida espiritual, la experiencia muestra que es muy oportuno ponerse algunas metas. Algunas metas son unos objetivos para crecer. Entonces uno puede ponerse unas metas para hacer más oración o mejor oración. Todo un ámbito importantísimo, ¿no? El trato con el Señor es todo lo que tiene que ver con la piedad. La oración, el acercarse a comulgar con frecuencia o a adorar a la Eucaristía, recibir el sagramento de la reconciliación, ¿no? Con cierta frecuencia para conseguir más gracia de Dios. Acudir a alguien a modo de dirección espiritual para que me oriente, para que me acompañe, para que me sugiera, ¿no? Todo puede ser temas de propósito, ¿no? Temas de propósito puede ser el apostolado. Justamente a ver qué puedo hacer yo de apostolado concreto. ¿Qué apostolado concreto puedo hacer? Pueden ser propósitos, temas vinculados al trabajo profesional, bueno, cómo puedo hacer para santificar mi trabajo, para que realmente esté bien hecho, para que sea algo grato a los ojos de Dios, ¿no? En fin, cada uno verá, pero es oportuno ponerse propósitos, ¿no? Propósitos que sean realizables, que sean bien concretos. Pueden ser, bueno, mi propósito de estar retiro es ser más santo. Y no es muy... Digamos, esa es la meta, pero concretemos, concretemos. Voy a hacer 15 minutos de oración todos los días. O voy a ir una vez más por semana a misa. O voy a tratar de confesarme cada 15 días o todos los meses. O voy a buscar un director espiritual para que me ayude, para que me oriente. O voy a poner un crucifijo al lado de mi computadora para, al comenzar el trabajo, ofrecerle ese trabajo a Dios. O voy a esforzarme especialmente para cuando esté cansado y ahí volver a renovar el deseo de ofrecer el trabajo a Dios y ofrecer el cansancio. En fin, el ámbito para los propósitos es infinito. Voy a hacer algunas pequeñas mortificaciones o sacrificios que estén vinculados al servicio a los demás o al orden. Bueno, que cada uno vea, pero no dejes de hacer algún propósito el fruto de este retiro. Quizás fuiste sacando propósitos o distintos propósitos en cada meditación y eso está muy bien. Pero después, como que uno termina con dos o tres propósitos. Y que uno, sobre todo, dice, bueno, estos son para el próximo año, para estos propósitos hasta mi próximo retiro. Porque una costumbre es decir, bueno, hacer un retiro espiritual así de dos o tres días, bueno, todos los años. Tratar de hacer todos los años un retiro espiritual, de silencio o matrimonial. También hay muchos, muy diversos retiros, ¿no? Vamos a seguir más el método de San Ignacio de Loyola. Cada uno vea, pero es bueno aprovecharlo y no dejar hacer todos los años un retiro. Entonces, fruto de ese retiro, unos propósitos que después, digamos, van a tratar de ponerse en práctica por lo menos durante un año hasta el siguiente retiro. Bueno, terminamos. La Santísima Virgen nos ha ido acompañando durante todo este retiro. Ella ha estado presente en cada una de las meditaciones, sobre todo, hacia el final, hacia el final de cada meditación, a ella le hemos pedido la gracia de poder conseguir vivir aquello que meditamos. Bueno, ahora que terminamos ya el retiro, le damos gracias a la Santísima Virgen por haber podido tener estas meditaciones. Le damos gracias porque siempre un retiro uno tiene luces de Dios. Un retiro donde uno siempre ve muchas cosas, o habitualmente, uno ve muchas cosas. Y la Virgen justamente es la que nos ha conseguido esas luces, esas gracias. Así que, bueno, Madre, nuestra hora que estamos terminando esta meditación última de retiro, te pedimos que nos ayudes a poder alcanzar el cielo, la Biblia de la Trensa Eterna, el Señor subió a los cielos, vos también subiste a los cielos, en la fiesta de la Asunción, queremos estar allí. Así que, ayudanos a dar fruto, a dar fruto de forma tal de que Jesús nos pueda decir, bueno, muy bien, muy bien, siervo, bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te consagraré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Así que, Madre, nuestra, tenemos la conciencia clara de que esto es lo más importante, lo más importante. y realmente queremos alcanzar el cielo y queremos además poder ir con mucha gente, porque queremos ser instrumentos de salvación. Así que, con esta petición final, terminamos nuestro retiro y terminamos esta meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.